A mí particularmente me gustaría declararme en estado de rebeldía, ¿verdad? Como Fuerza Armada, porque estas decisiones son atentatorias. Inconforme se mostró el ministro de la Defensa ante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del pasado miércoles que declara inconstitucional la compra directa de material de guerra y ordena la licitación del mismo. Nos extraña y nos incomoda sobremanera ese tipo de resoluciones. Para emitir su sentencia, la Sala de lo Constitucional consideró que las compras directas permitidas por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, la CAP, vulnera el artículo 234 de la Constitución que manda a que contratos y compras con fondos del Estado se sometan a licitación pública. Nosotros no podemos esperar y tenemos que tener procedimientos ágiles para la compra de material y equipo para la Fuerza Armada porque eso normalmente está relacionado con la protección de la vida de ciudadanos y cuando nosotros pedimos hacer una compra directa es porque alguna urgencia tiene la institución. Además, puso en tela de juicio las motivaciones de los magistrados del máximo tribunal para emitir sentencias en materia de seguridad nacional. Pudiera ser falta de conocimiento de los temas de defensa y seguridad nacional o pudiera ser ya dedicado con un sentimiento a lo mejor anti Fuerza Armada, pero no sé. El ministro de la Defensa encabezó el acto de condecoración a los integrantes de la Fuerza de Tarea Naval Tridente por interceptar una embarcación que transportaba 42 millones de dólares en droga el pasado 23 de octubre al sur de Acajutla en el departamento de Son Sonate. Para El Noticiero, Adriana González.